¡Hola amigos viajeros! ¿Listos para una aventura? ¡Vámonos a Praga! Esta ciudad encantadora en el corazón de Europa nos llama. Con calles empedradas, arquitectura medieval e historia cautivadora, Praga promete una experiencia inolvidable. En los próximos minutos, vamos a descubrir los secretos de esta ciudad mágica. Prepárense para un viaje a través del tiempo, la cultura y la belleza impresionante. Seremos sus guías, compartiendo consejos y lugares que no se pueden perder. Desde el encantador Puente de Carlos hasta la grandeza del Castillo de Praga, descubriremos la esencia de este destino cautivador. Prepárense para inspirarse. Su aventura de cuatro días comienza ahora. El encanto de Praga es innegable. Es una ciudad que susurra historias de emperadores y alquimistas, de romance y revolución. Prepárense para ser encantados por su belleza y cautivados por su historia. Praga es una ciudad que se explora mejor a pie, lo que les permite empaparse de su atmósfera única. Cada esquina revela una joya escondida, una plaza pintoresca o un café con encanto. Nuestro itinerario de cuatro días los guiará por el corazón de Praga. Descubriremos los lugares emblemáticos de la ciudad, profundizaremos en su rica historia y descubriremos tesoros locales ocultos. Prepárense para saborear la deliciosa cocina checa, desde el abundante goulash hasta los dulces pasteles Trdelnik. Y por supuesto, ningún viaje a Praga está completo sin experimentar su vibrante cultura cervecera. Acompáñenos a descubrir la magia de Praga, una ciudad que les robará el corazón y los dejará con ganas de volver. Prepárense para crear recuerdos que durarán toda la vida. ¡Buenos días, exploradores! El primer día en Praga comienza en el corazón de la ciudad, la Plaza de la Ciudad Vieja. Esta plaza icónica es un festín para los sentidos. Edificios coloridos los rodean, cada uno con su propia historia que contar. Los artistas callejeros se entretienen con música y risas. El aroma de los pasteles Trdelnik llena el aire. Tómense su tiempo para disfrutarlo todo. Admiren la intrincada arquitectura de la iglesia de Nuestra Señora de Tín. Sus imponentes torres atraviesan el cielo. Un testimonio del legado gótico de Praga. Imaginen las historias que estas antiguas piedras podrían contar. Encuentren un banco y simplemente observen el ritmo de la plaza. Los carruajes tirados por caballos traquetean sobre adoquines. Turistas de todos los rincones del mundo se maravillan con su entorno. Los lugareños siguen con su día. Sus rostros reflejan un silencioso orgullo por su ciudad. Mientras pasean, fíjense en los detalles. El reloj astronómico, una maravilla de la ingeniería medieval, espera su atención más tarde el día de hoy. Por ahora, simplemente respiren la atmósfera de la plaza de la ciudad vieja. Un lugar donde la historia cobra vida. Ningún viaje a Praga está completo sin un paseo por el puente de Carlos. Este icónico puente conecta la plaza de la ciudad vieja con la ciudad pequeña, ofreciendo impresionantes vistas a lo largo del camino. Al cruzar, fíjense en las 30 estatuas barrocas que bordean el puente, cada una una obra maestra por derecho propio. Hagan una pausa a mitad de camino para admirar la vista del castillo de Praga, majestuosamente encaramado en la cima de la colina. Imaginen a los reyes y reinas que alguna vez recorrieron este mismo camino, sus pasos resonando a través de los siglos. El río Moldava fluye debajo de ustedes. Sus aguas reflejan la belleza de la ciudad. Los músicos callejeros se suman al ambiente. Sus melodías son arrastradas por la suave brisa. Los artistas locales exhiben sus artesanías, ofreciendo recuerdos únicos de su viaje. Tómense su tiempo, respiren el aire fresco y capturen el momento con una foto. Al llegar al otro lado, se encontrarán en la encantadora ciudad pequeña, listos para continuar su exploración de las maravillas de Praga, descifrando el reloj astronómico. Regresen a la plaza de la ciudad vieja y prepárense para quedar maravillados con el reloj astronómico. Esta maravilla del siglo XV es una obra maestra de la ingeniería y el arte. Cada hora, el reloj ofrece un espectáculo que ha cautivado a los visitantes durante siglos. Mientras el reloj suena, observen cómo las figuras de los apóstoles desfilan por las ventanas sobre la esfera del reloj. Cada figura representa un aspecto diferente de la vida, desde la vanidad hasta la muerte. Los intrincados detalles del reloj los dejarán sin palabras. Pero el reloj astronómico es más que una cara bonita. También es un sofisticado instrumento astronómico que rastrea los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Tómense un tiempo para descifrar sus secretos, comprendiendo el ingenio de sus creadores medievales. El reloj astronómico es un símbolo de la rica historia y el legado intelectual de Praga. Es un recordatorio de que incluso en medio de la bulliciosa vida de la ciudad, siempre hay tiempo para hacer una pausa y maravillarse con las maravillas del universo. Una noche de delicias checas. A medida que la noche desciende sobre Praga, es hora de disfrutar de las delicias culinarias de la ciudad. Encuentren un restaurante acogedor escondido en uno de los sinuosos callejones de la ciudad vieja. El aroma a carne asada, ajo y especias los guiará en su camino. Acomódense en una rústica mesa de madera y prepárense para darse un festín con la abundante cocina checa. Comiencen con un tazón de goulash caliente, un rico guiso de res, verduras y pimentón. Continúen con un plato de pato asado con dumplings y chucrut, un verdadero sabor de la tradición checa. Y por supuesto, ninguna comida en Praga está completa sin un vaso, o dos, de cerveza local. La República Checa es famosa por su tradición cervecera, así que brinden por su aventura con una refrescante Pilsner Urkel. Mientras saborean los sabores de Praga, reflexionen sobre los descubrimientos del día. Desde la grandeza de la plaza de la ciudad vieja hasta los secretos del reloj astronómico, el primer día ha sido un torbellino de historia, cultura y encanto. Mañana continuaremos nuestra exploración, descubriendo más joyas ocultas de Praga, ascendiendo al castillo de Praga. El segundo día en Praga nos lleva al monumento más emblemático de la ciudad, el Castillo de Praga. Encaramado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, el complejo del castillo es una obra maestra en expansión de la arquitectura y la historia, que los invita a explorar sus secretos. Comiencen su ascenso desde la ciudad pequeña, eligiendo pasear por las encantadoras calles u optar por el funicular para un viaje más rápido. A medida que ascienden, las vistas de Praga se despliegan ante ustedes, cada giro revela una nueva perspectiva de la belleza de la ciudad. Los tejados rojos se extienden debajo de ustedes. El río Moldava serpentea a través del corazón de todo. Tómense su tiempo, haciendo una pausa para admirar la vista y capturar el momento con una foto. La expectación aumenta con cada paso a medida que se acercan a las puertas del castillo. Al llegar a la cima, serán recibidos por la grandeza del Castillo de Praga, un testimonio de siglos de historia checa. Desde sus humildes comienzos como fortaleza del siglo IX, el castillo se ha convertido en un símbolo de la identidad checa, presenciando los reinados de reyes y emperadores, el nacimiento de imperios y la resistencia de una nación. Dentro de los muros del castillo, prepárense para quedar impresionados por la grandeza de la Catedral de San Vito, una obra maestra de la arquitectura gótica. Entren y se verán envueltos por techos altísimos, intrincadas vidrieras que bañan el interior con un caleidoscopio de colores y una atmósfera de reverencia y asombro. Tómense un momento para apreciar la magnitud y el arte de la Catedral. La construcción comenzó en el siglo XIV y abarcó más de 600 años, un testimonio de la dedicación y habilidad de los innumerables artesanos que contribuyeron a su creación. Exploren las capillas, cada una con su propia historia que contar, adornadas con intrincadas esculturas y reliquias religiosas. No se pierdan la impresionante vidriera que representa el juicio final, una obra maestra del arte gótico. Mientras pasean por la Catedral, imaginen las coronaciones, las bodas reales y los acontecimientos históricos que se han desarrollado dentro de sus sagrados muros. La Catedral de San Vito no es solo un lugar de culto, sino un testimonio vivo del poder perdurable de la fe y el arte. Después de la grandeza de la Catedral de San Vito, den un paseo por el encantador Callejón del Oro, una calle estrecha bordeada de pequeñas casas coloridas construidas en los muros del castillo. Estas encantadoras viviendas fueron en su día el hogar de los guardias del castillo, orfebres y alquimistas, sus historias susurradas a través de los siglos. Cada casa es una ventana al pasado que ofrece una visión de la vida de las personas que alguna vez llamaron hogar a este mágico lugar. Algunas casas se han transformado en museos que exhiben armaduras, armas y objetos cotidianos que dan vida al pasado. Cuenta la leyenda que el Callejón del Oro fue una vez el hogar de alquimistas que trabajaban duro en sus talleres buscando la escurridiza piedra filosofal. Si bien los alquimistas se han ido hace mucho tiempo, el aire todavía vibra con una sensación de misterio y magia. Mientras pasean por la calle adoquinada, imaginen el ruido de los martillos de los orfebres, el aroma de los brebajes alquímicos y los susurros de secretos compartidos al amparo de la oscuridad. El Callejón del Oro es un lugar donde la historia y la imaginación se entrelazan, dejándolos con una sensación de asombro y encanto. Al caer la noche, disfruten de una noche de música clásica, una experiencia por excelencia en Praga. La ciudad es famosa por su herencia musical, ya que ha sido el hogar de compositores como Mozart, Dvorak y Smetana. Elijan entre una de las muchas salas de conciertos de Praga, desde la grandeza de la casa municipal hasta el ambiente íntimo de una iglesia barroca. Dejen que las altísimas melodías de Mozart o las composiciones románticas de Dvorak los envuelvan, transportándolos a otro tiempo y lugar. Mientras la música llena el aire, reflexionen sobre las aventuras del día. Desde el majestuoso Castillo de Praga hasta el encantador Callejón del Oro, el segundo día ha sido un viaje a través de la historia, la arquitectura y el arte. ¿Y qué mejor manera de terminar un día así que sumergiéndose en la belleza de la música clásica? El tercer día en Praga nos lleva al conmovedor e históricamente rico barrio judío, un lugar donde siglos de historias se desarrollan a cada paso. Alguna vez un gueto, este barrio ahora se erige como un testimonio de la resiliencia y el patrimonio cultural de la comunidad judía de Praga. Al entrar en el barrio, la atmósfera cambia. La bulliciosa energía de la ciudad vieja da paso a un aire más contemplativo. Los propios edificios parecen contener la respiración, susurrando historias de triunfo y tragedia, de fe probada y preservada. Tómense su tiempo para pasear por las calles estrechas, absorbiendo el carácter único de este barrio. Fíjense en las inscripciones en hebreo en los edificios, un recordatorio de la vibrante vida judía que alguna vez floreció aquí. Imaginen las imágenes, los sonidos y los olores del bullicioso mercado que alguna vez estuvo en estas mismas calles. El barrio judío es un lugar donde el pasado se siente notablemente presente. Es un recordatorio de la importancia de preservar la historia, de aprender del pasado y de celebrar el espíritu perdurable del alma humana. En el corazón del barrio judío se encuentra la Sinagoga Vieja Nueva, la sinagoga activa más antigua de Europa. Sus piedras desgastadas y su interior tenuemente iluminado susurran historias de siglos pasados, de oraciones ofrecidas y vidas vividas a la sombra de la historia. Entren y serán transportados en el tiempo. La arquitectura gótica de la sinagoga y el ambiente medieval crean una sensación de asombro y reverencia. Fíjense en las altas ventanas diseñadas para dejar entrar la luz y al mismo tiempo proteger la privacidad de quienes están dentro. Tómense un momento para reflexionar sobre la notable historia de la sinagoga. Ha sobrevivido a incendios, inundaciones e incluso a los horrores del holocausto, sirviendo como un faro de esperanza y resistencia para la comunidad judía de Praga. Mientras están dentro de sus antiguos muros, casi pueden escuchar los ecos de generaciones pasadas. Sus voces mezclándose con el susurro de los libros de oraciones y el suave murmullo de visitantes de todo el mundo. La sinagoga vieja nueva es un testimonio del poder perdurable de la fe y un conmovedor recordatorio de la importancia de la tolerancia y la comprensión. Ninguna visita al barrio judío está completa sin una visita al antiguo cementerio judío, un lugar de profunda importancia histórica y belleza inquietante. Crucen sus puertas y entrarán en un mundo aparte, un lugar donde el tiempo parece detenerse. El cementerio es un testimonio de la resiliencia de la comunidad judía de Praga, con lápidas que datan del siglo XV. El hacinamiento obligó a generaciones a enterrar a sus muertos uno encima del otro, lo que resultó en un mar de piedras erosionadas, algunas inclinadas precariamente, otras tragadas por la tierra. Tómense su tiempo para pasear por los estrechos caminos, leyendo las inscripciones en las lápidas y reflexionando sobre las vidas que representan. Fíjense en los símbolos grabados en las piedras, cada uno contando una historia sobre la profesión, la familia o las creencias del difunto. El antiguo cementerio judío no es un lugar de tristeza, sino un testimonio del poder perdurable de la memoria y la importancia de honrar a quienes nos precedieron. Al salir del cementerio, llévense consigo un sentimiento de reverencia por el pasado y una renovada apreciación por la fragilidad de la vida. Sigamos amigos. Una noche de reflexión y cocina checa. Al caer la noche, busquen un rincón tranquilo en un restaurante checo tradicional, un lugar para saborear los sabores de la ciudad y reflexionar sobre el viaje del día. El barrio judío deja una impresión duradera, lo que lleva a la introspección y la contemplación. Pidan una abundante comida de Zbikovana Smetane, un plato tradicional checo de ternera estofada en salsa cremosa de verduras, servido con dumplings. El calor de la comida y el ambiente acogedor del restaurante brindan una sensación de comodidad y arraigo. Mientras saborean cada bocado, dejen que sus pensamientos se detengan en las historias que han encontrado a lo largo del día. El barrio judío es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano, la importancia de preservar la historia y la necesidad de empatía y comprensión. Esta noche, dejen que su corazón se llene de gratitud por la oportunidad de experimentar esta parte única y conmovedora de Praga. Mientras se dejan llevar por el sueño, llévense consigo los susurros del pasado y un compromiso renovado de construir un futuro más tolerante y compasivo. Una mañana en Visegrad. En nuestro último día en Praga, escapamos del bullicioso centro de la ciudad hacia el tranquilo oasis de Visegrad, una fortaleza histórica encaramada en lo alto de un acantilado rocoso con vistas al río Moldava. Aquí, la historia y la naturaleza se entrelazan, ofreciendo un refugio tranquilo e impresionantes vistas panorámicas. Al entrar en el complejo de Visegrad, el peso de la ciudad parece desaparecer. El aire es fresco, lleno del aroma a pino y el canto de los pájaros. Árboles antiguos bordean los senderos, sus ramas se extienden hacia el cielo como brazos acogedores. El tiempo parece irre más despacio aquí, invitándolos a hacer una pausa, respirar y simplemente estar presentes. Paseen por el cementerio de Visegrad, el lugar de descanso final de muchos checos famosos, incluidos los compositores Antonín Dvorak y Bedrich Smetana. Sus tumbas, adornadas con intrincadas esculturas y conmovedores epitafios, sirven como un recordatorio del poder perdurable del arte y el legado que dejamos atrás. Mientras están en las murallas de la fortaleza de Visegrad, con vistas a la ciudad, tómense un momento para reflexionar sobre su viaje. Desde la grandeza del castillo de Praga hasta la conmovedora belleza del barrio judío, cada experiencia ha dejado una huella imborrable en su alma. Vistas panorámicas desde la colina de Petrín. Nuestra siguiente parada nos lleva a la colina de Petrín, un oasis verde cerca del castillo de Praga. Pueden ascender a la cima a pie o en funicular. El paisaje urbano de Praga se despliega ante ustedes. Disfruten de vistas panorámicas incomparables de Praga. Al caer la tarde, disfruten de un tranquilo paseo en bote por el río Moldava, una forma verdaderamente mágica de experimentar Praga desde una perspectiva diferente. Elijan entre una variedad de opciones, desde botes tradicionales de madera hasta modernos cruceros turísticos, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva única de la belleza de la ciudad. Mientras navegan por el Moldava, los lugares emblemáticos de la ciudad adquieren una nueva dimensión. El Puente de Carlos, que ya no es un camino para cruzar, se transforma en una elegante escultura. Sus arcos se reflejan en la superficie del agua. El Castillo de Praga, bañado por el cálido resplandor del sol poniente, parece flotar sobre la ciudad. Sus chapiteles perforan los cielos. El suave balanceo del bote, el sonido del agua chapoteando contra el casco y la fresca brisa contra su piel crean una sensación de tranquilidad y paz. Mientras navegan por el río, dejen volar sus pensamientos, reflexionando sobre los recuerdos que han creado y los tesoros que han descubierto durante su tiempo en Praga. Este paseo en bote es más que un recorrido turístico. Es una oportunidad para despedirse de la ciudad de una manera memorable y significativa. A medida que el sol comienza su descenso final, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, es hora de despedirse de Praga, la ciudad dorada que ha capturado su corazón. Desde las calles adoquinadas de la ciudad vieja hasta la tranquila belleza de Visegrad, Praga ha revelado sus secretos, ha compartido sus historias y ha dejado una huella imborrable en su alma. Mientras hacen las maletas y se preparan para el viaje de regreso a casa, llévense consigo los recuerdos que han creado, las experiencias que han compartido y las lecciones que han aprendido. Praga es una ciudad que permanece con ustedes mucho después de que hayan dejado su abrazo. Su magia perdura en su corazón y mente. Pero su aventura no tiene que terminar aquí. Dejen que Praga sea el punto de partida para una vida de exploración y descubrimiento. Abracen el espíritu de viajar, busquen nuevas experiencias y permítanse ser transformados por el mundo que los rodea y quién sabe, tal vez algún día se encuentren de nuevo en las encantadoras calles de Praga, listos para descubrir más de sus joyas ocultas y crear nuevos recuerdos que durarán toda la vida. A medida que nuestro viaje por Praga llega a su fin, tomémonos un momento para saborear el tapiz de recuerdos que hemos tejido juntos. Desde la grandeza del Castillo de Praga hasta la serena belleza de Viserad, hemos explorado una ciudad llena de historia, cultura y un encanto innegable. Hemos paseado por calles adoquinadas, nos hemos maravillado con las maravillas arquitectónicas y nos hemos adentrado en el corazón de una ciudad que ha cautivado a los viajeros durante siglos. ¿Recuerdan el asombro que sintieron al estar frente al reloj astronómico, los intrincados detalles de su diseño, un testimonio del ingenio humano? Recuerden la conmovedora belleza del cementerio judío. Cada lápida desgastada susurra una historia de resistencia y recuerdo. ¿Y quién podría olvidar las impresionantes vistas panorámicas desde la colina de Petrín, el paisaje urbano de Praga extendido ante ustedes como la paleta de un pintor? Estas experiencias, estos momentos, ahora son suyos para atesorarlos. Son los recuerdos que llevan dentro, las historias que compartirán, las imágenes que los transportarán de regreso al corazón de Praga cada vez que cierren los ojos y dejen volar su mente. Pero el viaje no tiene que terminar aquí. Dejen que el espíritu de Praga encienda su propia pasión por los viajes, inspirándolos a explorar nuevos horizontes y crear sus propias aventuras inolvidables. Si te ha gustado este video sobre Praga, ¿por qué no le das un me gusta? Tus me gustas son la brújula que nos guía en la creación de contenido que te encantan. Y si ya formas parte de nuestra querida comunidad, gracias. Si eres nuevo aquí y has encontrado valor en este video, considera unirte a la familia. Pulsa el botón de suscripción y el ícono de campana para no perderte nunca una nueva exploración de destinos increíbles. El mundo está esperando a ser descubierto y estamos aquí para guiarte en cada paso del camino. Únase a nuestra comunidad de viajeros apasionados, comparta sus propias aventuras e inspiremosnos mutuamente para abrazar la belleza y la maravilla que nuestro planeta tiene para ofrecer. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan soñando y mantengan vivo el espíritu de la aventura.